Vamos a votar, evidentemente le pedimos el voto para nosotros, para el PAC, pero no solo para el PAC, para lo que hoy ha representado ese gobierno nacional que será el gobierno del Bicentenario. Costa Rica es un país maravilloso, pero que está para muchísimas más cosas. Quiero trabajar duro, duro para sacar adelante este...